Para el consultor ambiental Plioestrada Apática, este proyecto se debe de tomar con mucha responsabilidad, sobre todo por aquellos que tienen que ver con los prestadores de servicios turísticos, ya que el programa no contempla venir cada cierto tiempo a limpiar las playas, sino que cada una de las comunidades, pero sobre todo aquellos que viven del turismo, entiendan que mantener limpias las playas es sinónimo también de mucha afluencia turística. Dejar muy claro que este no es un proyecto de barrer playas, es un proyecto que va mucho más allá, no es un proyecto de empleo temporal de ninguna manera, este proyecto intenta sembrar la semilla y en cada una de las personas que están participando para que se quede como una conducta, una actitud de preservar nuestras playas limpias. El impacto que estamos tratando de corregir es que todo este plástico se convierta en una amenaza para toda la fauna y la flora que habita en el océano. Se han diagnosticado grandes islas de basura que están navegando en el océano y atraviesan fronteras y atraviesan continentes y dañan profundamente a los ecosistemas marinos. Eso se trata en parte del proyecto de recoger toda esta basura plástica que va hacia los océanos y obviamente dejar las playas aptas para que el visitante, para que el turista y para que el poblador de estas regiones aprenda a vivir en un ambiente mucho más sano, mucho más adecuado y sepamos darle un manejo al plástico. Este plástico definitivamente no debería estar llegando a nuestras playas, son nuestras conductas de buscar la comodidad, las que nos han llevado al exceso de la utilización de los plásticos y sin saber su manejo adecuado y por eso están provocando grandes impactos. Hay empresas que se comprometieron a sacar el plástico en un 100% y se ha comprobado que únicamente el 10% está siendo recogido. Este tipo de proyectos que emanan de la inquietud de un senador a nivel nacional, el senador Armando Ríos Piter, y que baja por medio de la Federación y llega al Estado por medio de la Secretaría del Medio Ambiente, únicamente como trámite, es recurso que por tercera edición el senador Armando Ríos Piter logra para Guerrero en materia, solo en materia ambiental, en otros ámbitos ha logrado bajar mucho más recurso. Él ha sido una de las personas que ha estado haciendo hincapié en que las playas en que Guerrero vive del turismo y que debemos de darle al turismo un nivel digno de que siga viniendo a nuestros territorios, a nuestras áreas. Guerrero tiene como una industria fuerte el turismo, entonces no podemos seguirle ofreciendo al turista playas llenas de basura, llenas de PET, y también es uno de los objetivos del proyecto educar al turista para que también se sepa comportar acá y no traiga su basura y la deje en nuestras playas. No se trata de seguir barriendo. Escuché yo algunos comentarios de algunos compañeros en una playa de aquí, de Tecpan, donde nos señalaban que, no, esto no es un empleo, primero no es un empleo temporal, que quede muy claro. Están acostumbrados a eso. Esto es un proyecto que llegó para quedarse. Y sí, vamos a estar ahorita, como usted ve, se está recogiendo, se está seleccionando el plástico de acuerdo a sus niveles de densidad, pero no podemos estar barriendo eternamente. Se trata que ya no se ensucien las playas, eso queda claro. Y me da mucha tristeza que los mismos gente de las playas estén diciendo que no les vamos a estar barriendo eternamente, eso que quede muy claro. Se tiene que aprender a vivir en equilibrio con la naturaleza. Ese es uno de los objetivos del proyecto. Estrada Apática resaltó que en este momento las nuevas generaciones deben de contribuir a mejorar el medio ambiente, sobre todo porque las nuevas generaciones serán las responsables de que el planeta siga teniendo mucho más tiempo y espacio para que de alguna u otra manera los cuerpos de agua sanen completamente.